Decían que no existía, que eso era para mover dinero del narcotráfico de Bolivia para financiar la campaña de AMLO en México. Y sin ninguna prueba empezaron a investigar todo y evidentemente no sacaron absolutamente nada. Vamos a poner algunas novedades que hay sobre el caso Neurona. Y bueno, es un caso que conozco, fijaros si lo conozco bien, que yo he sido testigo. Yo he ido a testificar en ese caso. Y es un auténtico chiste. Es decir, no sé ya cuántos años lleva ya. Pero fijaos hasta dónde llega el chiste y esta es la novedad que hay. Bueno, parece un signet esto. Pero esto es lo que se ha dado a conocer en las últimas horas. Que ya es como, yo qué sé, ya es que no tiene palabras. Pero fijaos lo que ocurría y cómo, bueno, le dedicaban 10-20 segundos en algún telediario, no en todos, después de llevar años, miles de horas con titulares, que si Neurona, que si Pablo Iglesias. Bueno, vamos a escuchar esto que me parece como surrealista. Bueno, un pequeño error que se suma a un montón de errores previos. Pero otro que ha sido reciente es este, también de esta semana. La policía descarta que Monedero falsificara el envío de las facturas a Neurona por la que está imputado. La noticia es de 14 de febrero, es decir, no hace mucho. Pero claro, también no sé si recordáis que le dijeron que tenía como 300 cuentas a su nombre. Y digamos que esto es como, no sé, me parece como increíble, ¿no? Es decir que, de hecho, si recordáis, el caso Neurona se abrió como con 7-8 líneas. Que si la caja B, que si la financiación ilegal o sobresueldo. Repetían un poco el esquema del Partido Popular. Luego han ido cayendo todas. Pero incluso, a mí me parece muy llamativo que esto como se empezó, esto empezó así. Esto empezó así. El juez apunta que Podemos desvió 400.000 euros de Neurona por trabajo ficticio. Y ahí ya ponían a Monedero, ¿no? Pero esto yo creo que empezó en 2019, sí. Justo en la campaña. Es decir, ya al poco ya empezaron con esta historia. Y es absolutamente increíble y de locos. Porque aparte creo que fue cuando echaron a Calvente, una de las líneas, que según rumores, un tipo que nunca había estado en la sede. Es decir, que él creo que trabaja desde Barcelona. Y estaba contratado por Podemos. Y dijo que él creía o que había escuchado y que no sé qué. Y sin ninguna prueba empezaron a investigar todo. Y evidentemente no sacaron absolutamente nada. Pero es más. Claro, esto era surrealista ya desde el momento. Esto no lo he publicado en redes. Porque, bueno, en principio seguramente no se pueda. O bueno, no que no se pueda. Está la cosa judicializada. Pero esta imagen que veis ahí. Eso es la sede de Podemos. Y estos son algunos de los trabajadores de Neurona. ¿Vale? Es decir, que esta gente hizo, yo no sé, cientos de vídeos, imágenes, etc. Luego se puede decir si fue bueno, si fue malo, si fue una mierda. Pero que lo hicieron. Evidentemente no era algo ficticio. Decían que no existía. O sea, que eso era para mover dinero del narcotráfico de Bolivia para financiar la campaña de AMLO en México. Es decir, algo ridículo. De hecho, lo único que queda, lo único que queda por averiguar es saber si el precio, el precio de mercado tiene, es decir, si está en precio de mercado, los 273.000 euros creo que era. Y no sé si recordáis que varios consultores hablaban de, es decir, que no había ningún solo consultor o perito que quisiera hacer, digamos, el peritaje. Y parece, y esto es la última, es decir, esto se conoció ayer, que este señor es el que va a hacer el peritaje del caso Neurona. Y claro, el titular del diario es el consultor implicado en la campaña sucia del PP de las últimas generales hará el informe clave del caso Neurona. Y estamos hablando de Aleix San Martín. ¿Vale? Que asesoró a Juanma Moreno en la campaña del PP. En la campaña sucia, en realidad. Pero que también ha trabajado para Pablo Casado. De hecho, la campaña de Pablo, o una de las campañas de Pablo Casado. A ver si recordáis esta campaña. No sé si os acordáis de esta campaña de No Contéis Conmigo, 10N, donde se pusieron un montón de carteles de este tipo y publicidad, más de 10.000 euros en Facebook. No sé si lo recordáis. ¿Vale? El gurú de Pablo Casado, Aleix San Martín. Y si... Claro, es decir, para que os hagáis una idea, lo que ocurrió, ¿no? Y esto es de Carlos del Castillo ya en 2019. Varias calles de barrios de Madrid, Huelva, Murcia o Granada, han aparecido este fin de semana empapelados con carteles que fomentan el enfado del votante de izquierda con el PSOE y Podemos. No contéis conmigo, yo no voto. Dicen los mensajes que están firmados o sellados. Bueno. Claro, el caso de todo esto es que quien pagó la publicidad, ¿vale? En este caso, ¿vale? Aquí lo veis. El primer eslabón es el consultor político que paga la campaña de anuncios en Facebook que utiliza como máscara un grupo falso de apoyo a Iñigo Rejón. Se llama Josep Lanuza y trabaja para Aleix San Martín, un asesor cordobés con experiencia en América Latina que diseñó la campaña que convirtió a Juan Manuel Moreno Bonilla en presidente de Andalucía. Dice él mismo en su web. A final de septiembre, Pablo Casado fichó a San Martín como nuevo gurú para su equipo de estrategia electoral, etc. Bueno. Es decir, que el tipo este, el que va a decir o el que depende ya del último eslabón del caso Neurona, pues va a ser, bueno, pues una persona que hace campaña sucia y que luego lo niega, ¿no? Mira, aquí está el gasto pagado por Josep Lanuza. Creo que eran unos 10.000 euros. Y, bueno, pues hace una campaña para desmovilizar el voto del PSOE y de Podemos, ¿vale? Y, bueno, y apoyo a Errejón. La campaña No contéis conmigo se vale de dos vías para hacer llegar el mensaje a la abstención de los votantes del PSOE y de Podemos. Están los ya citados anuncios de Facebook, que son los que Lanuza asegura que ha invertido varios miles de euros por iniciativa personal. Y la otra pata son los miles de carteles que han aparecido en los últimos días en las calles de los barrios, tal, tal, tal. Bueno, en varias, en Madrid y en Andalucía, menos por las elecciones autonómicas en ambas regiones. Las empresas de cartelería consultadas por el diario, claro, incluida la responsable de fijar a los carteles en Valencia, han afirmado que la petición de colocarlos viene de una empresa de Córdoba. Y, precisamente, la empresa de Aleix Martín es de Córdoba. Es decir, que socializa por el cambio, es decir, que tenían como cuentas falsas. Bueno, no es la primera vez que Aleix Martín queda vinculada con campañas que recurren a la confusión y el engaño. Bueno, en fin, pues, de hecho, fijaos una de las campañas de los vídeos que hizo. ¿Cómo votar al PSOE sin votar a Susana? Coge tu papeleta electoral del PSOE de tu provincia. Tacha el primer nombre de la lista. Mete la papeleta en el sobre y el domingo mete el voto en la urna para decir alto y claro, con Susana, no. Bueno, fijaros, este es el tipo de campaña, ahí está la persona de la cual depende el caso neurona. A ver, yo creo que incluso puede ser positivo porque este señor no creo que haya cobrado menos de 100.000 euros. Creo que el asunto creo que está claro. Ya queda solamente ver si el precio de unos 300.000 euros, que era una burrada de contenido, no sé si eran 2.000 vídeos, imágenes, etcétera, que principalmente fueron para hacer materiales para publicidad segmentada en la campaña. Y ya solamente queda leslabón después de haberse cerrado todo, no sé cuántas vertientes tenía, pero fijaros que empezó la cosa incluso diciendo que no existía esa empresa y que era una pantalla y que de ahí llevaban dinero del narcotráfico de Bolivia, lo llevaban a la campaña de México, incluso por ahí salió el pollo Carvajal. De hecho, del pollo Carvajal vamos a hablar posteriormente porque tiene que ver precisamente con la extorsión de la policía política, que es una auténtica locura. Es decir, que Eduardo Inda no esté en la cárcel con lo que voy a contar, y Ferrera y toda la gente que ha difundido estas noticias falsas creadas con varias patas, pero básicamente policía política con encargos del Partido Popular, extorsionaban a venezolanos y gente que había estado en el gobierno de Chávez a través de la DEA, digamos que este señor, el venezolano que hemos estado hablando y del que hablaremos luego, Martín Rodil, que colaboraba con esta empresa israelí que hemos analizado, el Tim Jorge, y con Roger Noriega, firmante de la Carta de Madrid, pues digamos que extorsionaba a venezolanos para que le dieran millones de dólares para protegerles de la DEA, para que estuvieran viviendo tranquilamente en España y que la DEA, que según le perseguía o lo que sea, para el cual también trabajaba, pues al final no, digamos, estuvieran protegidos. Y no solamente era a cambio de millones de dólares, sino a cambio de hacer declaraciones en contra de Podemos precisamente para las elecciones. Así que nada, bueno, todo eso lo vamos a hablar después, yo creo que es más que interesante, me parece que esto se tiene que judicializar, más allá de lo que ya está judicializado, porque esta gente está investigada, Martín Rodil y un policía que también trabaja para la inteligencia de Israel, con el uso de noticias falsas, meterlo en los principales medios de los países, en España creo que está claro que sea así, el uso de bots, todo eso lo vamos a ver después del repaso de la actualidad, que ya, bueno, pues estamos esperando a que entren... Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital, desinfectando su finismo... Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.